Esta es la parte número 13 de Haciendo Plantillas a Seguidores. En el vídeo anterior me dejasteis un montón de comentarios con vuestros requisitos. Y sí, os he hecho una plantilla cada uno de vosotros, pero en este vídeo vamos a cubrir tan solo unas cuantas, porque si no el vídeo de verdad sería muy largo, ¿no? Así que vamos a dividir este vídeo en dos, y bueno, la segunda parte la subiré cuando lleguemos a 30 likes. Así que ya sabéis, dejad vuestro like y vuestro comentario con vuestros requisitos si queréis aparecer en el siguiente episodio de Haciendo Plantillas a Seguidores, y ahora sí, empezamos. La primera plantilla nos la trae TeoCV7, ¿vale? Y nos pidió un equipo con Wirtz, con Politano, con Boatén y Teo Hernández. Y un presupuesto de 200.000 monedas. Vamos a ver qué podemos hacer con estos jugadores y a ver qué sale. Vale, vamos a intentar por lo menos hacer química, vamos a hacer que todos los jugadores tengan 10 de química. Y bueno, vamos a hacer esa parte derecha de jugadores italianos para dar química con Politano. Vale, será algo así. Di Lorenzo ahora aquí del lateral derecho, ya tendríamos química con Politano. Y bueno, a ver qué hacemos aquí. Esto está claro que tiene que ser algo de la Bundesliga, pero no estoy muy convencido de Teo, pero vamos a ver qué sale. Vale, te he puesto a Górezca en el centro del campo. Sé que son tres centrocampistas, pero bueno, vamos a ver cómo queda el resto del equipo y así eso lo cambiamos. Vale, como no pongamos esta defensa de Lacroix, Pamecano y después de portero a Neuer, es imposible que el equipo, bueno, que todos los jugadores tengan 10 de química. Pero creo que te voy a hacer un equipo distinto a este, ¿vale? Con una base de equipo totalmente distinta para ver si te gusta más, ¿vale? Pues mira, Teo, después de estar probando bastantes cosas, este ha sido el equipo con el que me ha acabado decantando. Te he incluido ahí a todos esos jugadores que me has pedido en el comentario, que es importante. Es verdad que nos pasamos un poquito, 50.000 monedas, pero bueno, se ahorran bastante fáciles. A ver si tienes suerte en el día de recompensas y bueno, este equipo te lo podrías hacer. Respecto al equipo anterior, este equipo me parece muchísimo más equilibrado y bueno, se nos queda en Cucu con 6 de química, pero bueno, no pasa nada. Se queda con 8 con la alta en el entrenador. Espero que te hagas este equipo y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora Juan Manuel me pidió hacer un equipo con Dembele, con Rashford, con Popeye y Orish, que los tenía intranseribles y después un presupuesto de 150.000 monedas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Es poner esta formación de aquí, que creo que es la más fácil para hacer química, también teniendo en cuenta a estos jugadores de aquí. Y bueno, aquí ahora ya que tenemos esto, pues bueno, vamos a poner aquí a De Jong. Pues ahora solo falta la parte izquierda del equipo y ese delantero. Vamos a ver qué jugadores pueden caber aquí y que den química. Sinceramente pondría Foden. Es el único jugador que vea así, por así decirlo, meta y que encaje en el equipo. Y bueno, también da química, eso es muy importante. Y después el equipo se queda bastante bonito. Un equipo muy equilibrado, muy chetado aquí de Francidioses. Ahí esa parte izquierda con Ben Yeder, también Dembele. Muy buen equipo, espero que te guste. Juego a Manuel y ahora sí, vamos a por el siguiente equipo. FIFA Lovers, me pidió un equipo entre 300.000 y 320.000 monedas. Y también tenía a todos estos jugadores intransferibles. Obviamente no vamos a utilizar a todos, pero bueno, voy a coger a los que yo creo que son más meta. Y vamos a hacer una plantilla. Bueno, voy a quitar a estos jugadores de aquí, ¿vale? Que creo que son los más complicados para hacer química. Y bueno, vamos a hacer un equipo con estos jugadores, a ver qué sale. Bueno, creo que también te voy a quitar a Caustic. ¿Por qué? Porque aquí, mira, si ponemos a David también del mismo equipo, además es francés. Y también, claro, a ser francés, pues quizás nos permite ser un poquito más flexibles y utilizar jugadores de otras ligas. Así que vamos a quitar a Caustic y ponemos también a Diaby. Y claro, podemos hacer este triángulo aquí de franceses, Ben Yeder, Amavi y Kimpempe, que queda bastante bien. Y bueno, esta sería la parte derecha de este equipo. Yo, Gómez y Poppe, para completar la parte defensiva. Y bueno, es verdad que se nos queda una química bastante complicada aquí con Boatén y Kanté, pero vamos a ver qué se me ocurre. Y este es el equipo final que se nos queda. Después de estar bastante tiempo probando distintas cosas, es verdad, tenemos ahí ese EFQ de Europa League. Así que lo aprovechamos y bueno, se queda un equipo bastante completo, bastante equilibrado, bastante meta. Espero que te hagas este equipo FIFA Lovers. Y ahora sí, vamos a por la siguiente plantilla. Vale, ahora Luka me pidió un equipo de 600.000 monedas. No tenía ningún jugador intransferible, pero bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Pues este sería el primer equipo que te he hecho, te iba a hacer varios, ¿vale? Este sería el primero, a mí me gusta bastante, muy equilibrado, muy buenos jugadores, muy meta, que es lo importante. Y ahora sí, vamos a por el segundo equipo, ¿vale? Esta sería la segunda plantilla, una base de equipo bastante similar, ¿no? Prácticamente igual, menos ese lateral derecho, te he puesto ya Klaus, que va bastante bien. Y bueno, en vez de Gabriel Jesús Rafinha, pero claro, si tenemos monedas y podemos reservar, podremos ir a por ese Gabriel Jesús y de momento un equipo bastante bueno. Box to Box, Firmino y también Llorente en el centro del campo. Y como ves, siempre en todos los equipos te voy a incluir a ese Vinicius porque Vinicius es un jugador top. Y mira Luka, esta es la última plantilla que te enseña un equipo también muy bueno. Los tres equipos la verdad que a mí me han gustado bastante, bastante originales. Y bueno, ahí tienes tres opciones, espero que te decantes por una. Y ahora vamos a por el siguiente equipo. Ahora Destroyer me pidió un equipo de 450.000 monedas y tenía intransanseribles a Messi, Fofana, Fekir y Nkuku. Pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Obviamente, vamos a poner la 451 porque es la mejor formación para hacer química con Messi. Aquí, por ejemplo, ya podemos poner a Hakimi y bueno, ya Messi tendría 10 de química. Y bueno, aquí podemos terminar con la defensa del PSG que bueno, se queda un equipo muy bueno, muy completo, muy meta. No sé si nos da las monedas, vale, no nos da, pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar este de lado y que en vez de Mendy, pues bueno, ponemos a Lodi que Vinicius se quedaría con 10 de química. Y bueno, aquí de delantero para completar el equipo te he puesto a Dembélé con 6 de química, Nkuku, Fofana y con Dembélé 6 de química. No sé si hacerte otra cosa, pero bueno, voy a intentar hacer otras cosas, vale, a ver si sale algo mejor. Otra opción podría ser esta, quitamos a Nkuku, pero claro, se nos queda Fekir y Benyeder sin química y también aparte de Fofana, que es muy complicado hacer química con este hombre. También podemos poner aquí a Benyeder, Dembélé y Fofana, tendría 10, pero claro, ahora sería Fekir, Benyeder y Llorente. Está bastante complicado la cosa. Pues mira, Destroyer, yo la verdad es que te lo dejaré así. Veo este equipo bastante equilibrado, aunque tengan Kuku y Dembélé y Fofana fuera de química. También es verdad que estamos un poquito ajustados del presupuesto, pero mira, yo te lo dejaré así. Así veo el equipo bastante bien, espero que te lo hagas y vamos a por el siguiente equipo. Diego Castro me pidió un equipo con Coman, Parejo, Asensio, Nuevo de Adidas y también Lucas Hernández y un presupuesto de 330.000 monedas. Vamos a ver qué sale. Vale, lo primero que voy a hacer es bajar aquí a Parejo, no sé por qué lo tiene aquí. De delantero aquí podemos poner a Jesús Navas. De momento te voy a poner la normal, vaya a ser que no nos entre en el presupuesto y bueno, vamos a seguir aquí con esto del Bayern de Múnich a ver qué sale. Es verdad que gastamos bastante pocas monedas, pero bueno, una base de equipo, un equipo bastante bueno, muy equilibrado, pero te voy a hacer otro equipo, pues bueno, que abordemos más ese presupuesto. Pues mira, creo que vamos a dejarlo así. A mí me gusta bastante este equipo aquí de Centro del Campo, Parejo, Igorezca, un equipo muy interesante, muy original, espero que te lo hagas y vamos a por la siguiente plantilla del vídeo. Iván me pidió un equipo de 600.000 monedas y tenía a todos estos jugadores intransferibles. Entonces, obviamente, no vamos a utilizar a todos, vamos a utilizar los que yo creo que pueden ir mejor para el equipo, los que mejor den química y bueno, vamos a ver qué sale, ¿vale Iván? Vale, este Vinicius de aquí es provisional, a ver si encaja en el presupuesto y tal, se nos quedaría con 8 de química, pero bueno, de momento vamos a ir rellenando el equipo. Aquí como no sea Wisman Yeder, de verdad, no se me ocurre otro jugador que de química y bueno, vamos a terminar el portero, pues bueno, vamos a poner mismamente a Yoriso y hay un equipo que se queda muy completo, todos los jugadores con 9 de química, uno con 10 y es verdad, ese Vinicius con 8, pero bueno, este Vinicius con 8 te va a ir muy bien, Vinicius va volando, así que no hay un problema, oye equipo bastante bueno Iván, espero que te guste y bueno, vamos a por el siguiente equipo. El siguiente comentario es de Nathan, que me pidió un equipo con Fekir, Enkuku, Varane y Marquinhos y un presupuesto de 500.000 monedas, pero bueno, vamos a ver qué sale. Os manda en Belé, vale, así se nos queda bien. Ahora Enkuku, ¿cómo hacemos que me cago en Enkuku? Como nos pongamos aquí a Rusilon, se nos quedaría con poca química, vale, esto de momento bien. Vale, ahora Varane se nos queda con 6, como no pongo aquí a un jugador francés de la Premier, no sé qué jugador poner, a ver, podemos poner aquí a Enkuku y aquí quizás Don Belé, ya tendríamos el centro del campo en Don Belé, en Kuku, me parece guay. Y terminamos ahí con Wissam Benjeder, que da química ahí con todo el mundo y bueno, es verdad que nos gastamos bastante poco presupuesto, ¿no? Que me has puesto 500.000 monedas, ahora lo que vamos a hacer es mejorar posición por posición a ver si hay cosas que se pueden mejorar. Vale, aquí el primer cambio que veo bastante claro es quitar este Rusilon por el cornet. Aquí el equipo es verdad que mejora en este aspecto, a ver si podemos mejorar otra posición más. También si me apuras podemos quitar hasta Son y poner a Vinicius, este de 83, inclusive al de 85, vamos a poner mientras al de 83 se nos quedaría con 8 de química, pero bueno, ahí tienes otra opción. Y la última opción que te doy, Nathan, es esta aquí con Kante y Coman, esta es verdad que nos pasamos un poquito del presupuesto, pero claro, es por ese Kante que cuesta una barbaridad. Ahí te he dado tres opciones, espero que te hagas alguna de esas tres equipos que te he enseñado y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora vamos con Tek, que me pidió un equipo de 450.000 monedas con Fekir y Ralford, sí o sí, también tiene intransferibles a Marco Asensio, también Antonio este de romperiglas y en Teka, pero bueno, estos son los jugadores que yo creo que van a ir mejor para hacer química, vamos a ver qué sale. Con Ralford está claro que hay que ponerlo con Bruno Fernández, además tenemos 450.000 monedas, vamos a ver qué podemos hacer, pero claro, este link estaba clarísimo. Esto es lo que he hecho ahora, he puesto a Llorente con Deinavas para completar la parte esa de la derecha con De La Santander para hacer química con Marco Asensio. Esto de momento me gusta, vamos a ver qué más podemos hacer. Aquí ponemos un portero mismo, Magnan, y aquí nos queda un jugador que tiene que ser francés de la liga española y bueno, también quizás de la Premier, aquí cabe Martial, pero claro, Martial se queda muy atrás, ¿no? Bueno, el único jugador que veo yo utilizable y además meta y además que encaja en el presupuesto es Osman Dembélé, se quedaría con 7 de química con la alta y de entrenador. El equipo se queda bastante bien, bastante bonito, pero claro, nos gastamos solo 131.000 monedas, así que lo que voy a hacer es ahora un equipo que abordemos más ese presupuesto que me has marcado en el comentario. Vale, y sería este de aquí, este cuesta 446.000 monedas, me gusta más, pues bueno, tenemos a Kanté, Bruno, tenemos una defensa quizás más sólida con ese lateral izquierdo a Mavi, pero es en definitiva el equipo, una base de equipo bastante similar al equipo anterior que te he enseñado, espero que te hagas uno de estos dos equipos que te he hecho y bueno, vamos a por el siguiente equipo. El siguiente es Fernando, que es mi primer equipo con Fekir, Dembélé y Mukilé, son los jugadores que tenía intransferibles y un presupuesto de 1,2 millones, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí, tenemos muchísimo presupuesto. Te he puesto esta formación de aquí porque mira, de momento vamos a poner a Kimpempe y no sé si poner a Marquinhos de momento, vamos a poner primero a Marquinhos, pero claro, si no da química, ponemos a Koundé. Claro, ahora falta centrocampistas, claro, tiene que ser de la Liga de Santander, pero bueno, te voy a poner a los dos mejores centrocampistas de la Liga de Santander que tenemos, Llorente y de Young. Y tenemos bastante presupuesto, nos queda un delantero, tiene que ser de la Liga de Santander y bueno, menos mal que ya han sacado una carta buena, un delantero bueno de la Liga de Santander, Joao Félix, a ver si te gusta. Vale, después de estar probando bastantes formaciones, esta es la mejor formación para la química 4-3-3 defensiva, una pena que ahí Mendy se quede con 8 de química, pero bueno, ya hemos hecho química con Fekir y con Joao Félix que era lo importante y bueno, si no te importa ese Mendy con 8 de química, también podemos poner a Renan Lodi, el normal o el de la Champions League, pero bueno, de momento podemos dejar este equipo aquí, 1.200.000 exactamente y bueno, ahora vamos a por el siguiente equipo. Iván Guerrero me pidió un equipo de 100.000 monedas y tenía intransferibles a Marez, Fekir, Ococha y Tonali. Son jugadores raros para hacer química, pero bueno, creo que tengo una cosa en mente que te puede gustar. Vale, mira, lo primero que vamos a hacer es poner esta formación y ahora lo que vamos a hacer es crear un triángulo para cada jugador, Tonali y Fekir, que sería algo tal que sea. A mí me gusta bastante Sterling, De Bruyne y Marez, un equipo bastante equilibrado, hombre, 4-4-2, 4-2-3-1, aquí ahora ponemos a Grafine Sterling y ya se quedaría el equipo totalmente completo, un equipo bastante equilibrado, me gusta bastante, muy original, pero creo que voy a hacerte otro equipo que tenía en mente a ver qué tal sale. Y mire, Iván, esta sería la segunda plantilla que te he hecho con ese Upamecano de 84 que me habías puesto en el comentario que también lo tenías, que era la primera plantilla, perdón, no te lo he puesto, pero bueno, aquí tienes dos equipos bastante buenos, bastante metas y bueno, espero que te hagas alguno de estos dos. Ahora Dani me pide un equipo con Rashford, con Bruno, con Sterling, con Kunde y con Yorish y un presupuesto de 100.000 monedas, la verdad está bastante cerrado a una premia, pero bueno, vamos a intentar hacerte una híbrida que es lo que mejor se me da. Y vale, tengo algo pensado bastante curioso aquí con Sterling, que claro, tenemos a Rashford y a Sterling de la misma posición, aquí ahora podemos poner a Walker y bueno, tendrías que jugar a Sterling a pierna cambiada, pero bueno, se quedaría con 7 de química y de momento yo eso lo veo bastante bien. Vale, ponemos a Kunde aquí, a Bruno aquí con Rashford y vamos a ponerte una defensa aquí con Kimpempe, no sé si te va a dar en el presupuesto, pero vamos a intentarlo. Y bueno, completamos esta parte de la Liga con Benyeder y Tuchimen, oye, esto de momento me parece bastante guay, es verdad que Bruno ahí se nos queda con bastante poca química, pero bueno, vamos a ver que se nos ocurre. Mira Dani, sería algo así, es verdad que nos pasamos bastantes monedas, 50.000 monedas, pero no encuentro otra forma para hacer que tu equipo tenga química, te he puesto a llamarte también a Mendy para completar el equipo, pero vamos a intentar hacer una cosa que se ajuste a tu presupuesto. Y mira, aquí tienes otra opción que puede ser que te interese 123.000 monedas, tendríamos que quitar a esa Stelling intransferible que tienes, pero bueno, pondríamos a Dembele que tampoco es nada malo, así que bueno, este equipo también quizás me convence un poquito más, lo veo un poquito más equilibrado, también se ajusta muchísimo más al presupuesto que más marcado y bueno, espero que te hagas uno de estos dos equipos Dani y ahora vamos a por el siguiente equipo. Ahora es el turno de Teo, que me pide un equipo de 100.000 monedas, bastante barato, pero mira todos los jugadores intransferibles que tiene, lo mejor que tiene bastante jugadores intransferibles y bueno, tan solo tenemos que completar por 4 jugadores, es verdad que quizás te quito alguno, pero bueno, a ver qué sale. Vale, algo así estaría bien, tenemos que completar esto, pues bueno, con una parte lateral izquierda de la serie, bueno, te puedo poner a Teo Hernández o a Spinachola, te voy a poner mientras a Teo, es verdad que no da química con nadie, bueno, vamos a ponerte a Spinachola para que de química con Varela y bueno, ahora vamos a seguir. Y bueno, con la ayudita aquí de la lupa del fútbol vamos a poner al portero de la Juventus porque no sé cómo escribirlo y bueno, ya por lo menos tenemos la base del equipo hecha y con 10 de química todos. Bueno, podríamos tener esto aquí con Bruno Fernández y Bernardo Silva, hemos cambiado de formación para que den química todos los jugadores de la Premier y bueno, este equipo se queda bastante interesante, espero que te guste, creo que vamos a dejarlo aquí, es verdad que nos pasamos 100, bueno, 10.000 monedas, pero bueno, yo creo que este equipo está bastante bien, además hemos cumplido en poner prácticamente a casi todos los jugadores que más pedía, así que no tienes que gastarte muchas monedas en ese aspecto, pero bueno, espero que traigas este equipo Teo y vamos a por el siguiente. Y seguimos con Unaxx que me pidió un equipo de 50.000 monedas y tenía jugadores intransferibles como Berwyn, Grealis, Akaria y Tapsua. Me pedía también que no hacía falta que utilizas a todos esos en el equipo, pero bueno, viendo que tienes pocas monedas vamos a intentar incluirnos en el equipo y así gastar menos. Claro, aquí falta aquí un Estroning con Grealis, que bueno, los ellos irían pues ese Mare, ese Gabriel Jesús, pero claro, también tenemos que ajustarnos al presupuesto, así que vamos a ponernos a Sancho, que es bastante económico y a mí al principio del juego me fue bastante bien, así que yo también te lo recomiendo. Vamos a poner aquí, pues bueno, vamos a ir pensando en Baratonol, vamos a poner a Rusilón, vamos a poner también a Lacroix, ¿vale? Esto me parece bastante bien, además Bundelía queda química con Tapsua, otro lateral derecho de la Bundel, pues bueno, vamos a poner a Mbavu y también, ¿cómo nos quedaría el equipo? Vale, se nos queda así, aquí vamos a poner, pues bueno, de igual el porto que pongamos, vamos a poner al mismo, el más barato, a este, y bueno, aquí nos queda un jugador que bueno, podemos poner a Gabriel Jesús quizá, además también pensando barato, y vale, oye, se queda un buen equipo este. Pues mira, Unax, vamos a dejar así el equipo, es verdad que Zacarías se nos quedaría con 8 de química, pero después lo demás me parece bastante bueno, bastante equilibrado, hemos utilizado a todos esos jugadores que bueno, me has pido en el comentario, ya sé quién era obligatorio, pero bueno, yo te lo pongo también para que gastes menos monedas, y bueno, si te parece bien, saltamos a la siguiente plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!